Buenas tardes a todos. Sepan que esta es la primera jornada que realiza el Instituto de Derecho Registral del Colegio de Abogados de Rosario de la Segunda Circuncripción. Será la primera charla que será aspectos prácticos del juicio de usucapión e inscripción de usucapión en el registro de la propiedad. Le darán la doctora Paulone y la doctora Marti. Bueno, leo los currículos de la doctora que van a ser las expositoras. La doctora Paulone, María Laura Paulone, abogada, egresada de la Universidad Católica Argentina, es escribana, también es egresada de la Universidad Católica Argentina como escribana, actualmente desarrolla tareas como inscriptora en el Registro General de Rosario y ella desarrollará aspectos prácticos del juicio de usucapión. Y de la doctora María Inés Marti, es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en mediación, prejudiciales y privadas, ejerce la profesión liberal, es encargada de registrar escrituras públicas presentadas ante el registro de la propiedad, también es encargada de gestiones de ventas y redacción de contratos de una inmobiliaria. Ella nos desarrollará la inscripción de usucapión en el registro de la propiedad. Así que, bueno, las dejo con las que saben, yo voy a estar moderando, y después vamos a abrir una apertura para que ustedes puedan hacer unas preguntas o consultas a los fines de poder evacuar cualquier tipo de duda. ¿Quién arranca? Buenas tardes. Bueno, la idea era poder compartir esta tarde cuáles son los aspectos prácticos del juicio de usucapión, ir desmembrando el proceso y las dudas o inquietudes que, a mi criterio, pueden ser las principales, y no vamos a hablar de teoría ni conceptos, solamente la parte práctica, y después la doctora Martín va a hablar sobre el aspecto de inscripción, o sea, lo que es inscripción propiamente hecha. Bueno, vamos a arrancar hablando de quiénes pueden solicitar el juicio de usucapión. Principalmente el poseedor, el heredero del poseedor, los sesionarios, el sesionario que hizo la sesión de derechos posesorios, y el condómino. ¿Contra quién se presenta el juicio de usucapión? La sesión siempre es contra el titular registral. Un error frecuente es que a veces nosotros tenemos un boleto de compraventa o sesiones de derechos, y no podemos hacer por alguna cuestión el juicio de escrituración, porque no tenemos la concatenación de sesiones o el boleto tiene algún defecto, y se nos presenta la duda si iniciamos el juicio contra el vendedor por boleto o el sedente. No, siempre es contra el titular registral. Yo creo que es de buena práctica, esto es un consejo, antes de iniciar el juicio, cuando viene nuestro cliente, ver un informe en el registro de la propiedad. ¿Para qué? Primero, para verificar la titularidad de la persona que, o sea, quién es el titular del inmueble que yo voy a usucapir. ¿Por qué? Puede haber una transferencia, puede haber alguna modificación. Siempre es bueno, cuando viene nuestro cliente, nos trae la carpeta, nosotros la verificamos, en la primera, segunda consulta, pedir una fotocopia o un informe. Eso nos va a dar certeza de contra quién yo tengo que iniciar el juicio de usucapión. Otro consejo que yo doy, digamos, la primera consulta, nuestro cliente se presenta, nos da la carpeta, nosotros qué hacemos, le preguntamos, ¿tiene 20 años de posesión para iniciar el juicio? Nuestro cliente nos dice, sí, perfecto. Nosotros a veces creemos en lo que dice nuestro cliente, hasta que llega la etapa probatoria. ¿Yo qué aconsejo? Revisar la documental antes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nuestro cliente nos dice que tiene los 20 años de posesión, y después cuando nosotros verificamos la documental, el impuesto, lo que fuere, no están los 20 años probados, o la documental es muy escasa, faltan impuestos, y ahí se me va a presentar un problema, porque si yo no tengo probado los 20 años de posesión, el juicio me va a salir en contra. Entonces, esas son mis dos recomendaciones a la hora de, cuando llega el cliente, hacer la verificación de la prueba, digamos, de la documental, y principal, informe del registro. ¿Se pueden ceder los derechos posesorios? Sí, es muy frecuente que se cedan, pueden ser onerosos o gratuitos, la sesión es por escritura pública, pueden serse los 20 años, o la sesión que tenga el sedente en ese momento. Si yo soy sesionario, voy a incorporar esa sesión en el juicio de Usucapión. ¿Basta solamente incorporar la sesión? No, tengo que después probar la posesión, como cualquier juicio. Tengo que probar mi posesión, en el caso de que el sedente me haya cedido parte de la posesión, por ejemplo, 10 años, y después voy a tener que probar la posesión del sedente, o sea, las dos posesiones, que ahí se da el caso de una excesión, o sea, se unen las dos posesiones, del sedente y sesionario. Otro ejemplo de la excesión de posesiones es en el caso de sucesorio. El heredo sigue la posesión del causante. Ahí el código nos pide que las sesiones sean continuas, o sea, que tiene que ser, el heredo tiene que continuar la posesión. En ese caso se puede ceder, se puede iniciar el juicio. Otra duda, ¿se puede Usucapir un bien del Estado? Sí. Es exactamente igual, hay casos en contra de ferrocarriles. El juicio sigue como si fuera contra un particular. No hay distinción. Otra duda es si puedo iniciar un juicio, un Usucapirón contra un condómino. Esto es bastante usual cuando yo compro en condomino con alguien, me está indivisa. La otra persona no posee, yo inicio el Usucapirón en contra de mi cotitular. Otro caso que se da es en las sucesiones. Cuando yo tengo coherederos que no ejercen la posesión, yo voy a ir en contra de los otros herederos para iniciar el juicio sucesorio. El tema es que acá tengo que excluirlos en la posesión. Hay una intervención del título. En la prueba es un poco más complicado probar la posesión en estos casos, pero es totalmente posible y es muy común. Más en el caso del sucesorio. La Usucapirón generalmente se presenta como una acción. O sea, yo presento la demanda, pero también puede presentarse como una excepción. ¿En qué caso? En que el titular registral presente un juicio reivindicatorio en contra del poseedor. El poseedor acá, como vía de excepción, va a presentarse en el juzgado y decir, no, yo tengo 20 años de posesión, repelo la acción reivindicatoria por medio de la Usucapión. ¿Qué necesito para iniciar el juicio sucesorio? Ahora vamos a entrar más en el proceso. ¿Qué necesito para iniciar el juicio? Lo que voy a necesitar primero es un plano para Usucapir. Este plano lo va a hacer un agrimensor. Lo importante acá es que el plano tiene que estar a nombre del actor, del que posee, el que va a iniciar el juicio. Me ha pasado que viene el cliente y cuando a los meses viene con el plano, viene a nombre de otra persona, del marido, del hermano. Yo voy a tener que iniciar el juicio a nombre de quién es el titular solicitante en el plano. Si el plano firmó otra persona, voy a tener que ceder los derechos. O sea, no me va a servir. Por eso presten mucha atención y hay que hacer hincapié en eso. Este plano va a ser con citación de linderos, con algunos formalismos que tienen específicos estos planos. Bueno, se encargan el agrimensor y el agrimenor es quien inscribe en el catastro. Otra cosa que voy a necesitar es un informe en el registro de la propiedad. El mismo que yo hablaba antes, el juzgado me lo va a pedir. Si no lo presento con la demanda, me lo va a pedir como requisito previo. El informe es el informe I, no el C, no tiene bloqueo registral. Y esto me va a dar, o sea, ¿por qué lo pide el juzgado? Porque quiere asesorarse quién es el titular registral del inmueble. O sea, quién va a ser el demandado en el juicio. Y otra cosa que me va a necesitar, obviamente, es probar los 20 años de posesión, que eso lo vamos a ver con la prueba un poquito más adelante. Cuando nosotros iniciamos la demanda de usucapión, vamos a tener que poner la fecha exacta de cuándo se empezó a poseer. Tiene que decir concretamente la fecha, supuestamente el primer acto posesorio. Fecha exacta, 15 de marzo del 2000. Si no fijamos una fecha de juzgado, posiblemente nos la va a observar. Así que eso lo tenemos que recordar al momento de presentar la demanda. Ahora quería hablar una palabrita sobre competencia. El artículo 5, inciso F del Código de Procedimientos, establece la competencia territorial, que es el juzgado donde citó el bien objeto de la litis. Pero hace unos años, en el 2017 a 2018, se presentó una cuestión. Antes las usucapiones iban siempre a distrito. En el 2017 a 2018, distrito se declaró incompetente en las usucapiones que no se fijaba un monto mayor que el avalúo. ¿Qué pasa en Santa Fe? Como todos sabemos, los avalúos son muy bajos. Entonces, los usucapiones no llegaban a tener la cuantía de distrito. Entonces, distrito se declaró incompetente, pasaban al circuito. Entonces, vamos a tener que tener presente, si nosotros no le vamos a fijar un valor mayor que el avalúo, posiblemente nuestro usucapión va a radicarse directamente en circuito. Eso hay que tenerlo en cuenta. Una vez que nosotros presentamos la demanda, supongamos que nosotros cumplimentamos con todo lo requerido, el juzgado no nos hace ninguna observación, ningún requisito previo, en el primer decreto nos van a solicitar una serie de requisitos o oficios. ¿Qué nos van a pedir en el primer decreto? Nos van a pedir que oficiemos al catastro, a la municipalidad, a la fiscalidad de Estado y a la provincia para que nos digan si tienen interés fiscal en el inmueble. Aparte nos van a pedir la publicación de dictos y una constatación del inmueble por oficial de justicia, o sea, por mandamiento. Todo esto nosotros lo vamos a tener que cumplimentar y aunque le parezca mentira, acá puede pasar cerca de un año hasta que yo pueda llegar a... Si alguno tramitó a un usucapión, o sea, en contestar los oficios se tarda bastante, hasta que se terminan de hacer todas las constataciones, pasa un tiempo. Otra cosa que quería aclarar es lo siguiente. Nosotros podemos iniciar la demanda de usucapión antes de cumplir los 20 años de posesión. La posesión se puede cumplir durante el proceso. O sea, yo puedo especular con que el proceso va a durar dos o tres años, que es lo que dura mínimo un juicio de usucapión, y entablar la demanda antes. Lo único que tengo que tener cuidado es que la jurisprudencia lo que dice es que al momento de autos para sentencia tengo que tener cumplida los 20 años de posesión. Si no, la sentencia va a salir en contra. Ahora iba a hacer un breve resumen del tema de notificación. Por acá siempre ahí tenemos demandados que no sabemos el domicilio, fallecido, entonces a lo mejor hacer un repaso, que nos va a servir para todos los juicios. Acá puede ser que el demandado, nosotros tengamos un domicilio conocido, entonces lo vamos a notificar por cédula. Si el demandado vive ahí, bueno, queda notificado, si no contesta, se queda rebelde, no se nombra defensor. ¿Qué pasa si yo no sé el domicilio del demandado, qué es lo que suele pasar? Ahí voy a pedir un informe al RENAPER o a la Cámara Electoral, el RENAPER va a contestar, informando cuál es el último domicilio conocido del demandado. Voy a notificar ahí, en el domicilio que me dice el RENAPER, el oficial de justicia va a tener que cerciorarse que la persona vive ahí, por vecinos, porque es el primer decreto, de vivir ahí, bueno, va a quedar notificado, si no vive ahí me van a pedir la publicación de edictos, y en el caso de no comparecer, se declara rebelde, se designa defensor. Voy a decir que RENAPER me diga que el demandado está fallecido, ahí voy a tener que publicar edictos, pero acá en Rosario me piden que oficie al RPU, al Registro de Procesos Universales, el Registro de Procesos Universales me va a contestar si hay sucesión abierta a nombre del demandado, si hay sucesión abierta a nombre del demandado, se va a oficiar al juzgado de la sucesión para que informe quiénes son los herederos, y en el caso de constar en el expediente, cuál es el domicilio. Entonces ahí yo voy a tener nombre y domicilio para notificar a los herederos, y para cumplimentar la notificación. Esto me pareció importante, porque acá también se pierde mucho tiempo, en el tema de notificación. Hasta que yo termino de notificar al demandado, entonces hay que tener en cuenta y ganar un poco, porque a veces nosotros no notificamos, yo siempre pienso que es mejor pedir un oficio directamente al RPU, y después ya queda notificado a ese domicilio. Con la incorporación, con la vigencia del nuevo código, en el 2015, se agregó en el artículo 1905 la obligatoriedad de inscribir como litigioso el inmueble objeto de la usucapión. El artículo dice que corrida al traslado para contestar demanda, o sea, cuando queda trabada la litis, hay que inscribir el inmueble como litigioso, lo va a ordenar de oficio y juzgado. Nosotros nos van a decretar y vamos a tener la obligatoriedad de inscribirlo, como cualquier medida, con el formulario de SRD en el registro. ¿Esto para qué es? Es para darle publicidad. Las preguntas son al final. ¿No lo terminé de decir? Ah, no, si no hay sucesión abierta, hay que publicar edictos. Se publica edictos y quedan notificados. Hay que inscribir como litigioso. ¿Para qué se inscribe como litigioso? Es para darle publicidad. O sea, cualquier persona que pida un informe o verificación del dominio en el registro va a tener publicidad de que ese inmueble es objeto de un litigio, o sea, de un usucapión. Después no va a poder acreditar buena fe. Ahora vamos a hablar un poquito de la prueba. Como hablamos antes, es uno de los aspectos más importantes. La posesión tiene que ser pública y ostensible. Siempre se habla de que tiene que ser la prueba, tiene que ser completa. Yo lo que recomiendo es siempre tratar de presentar la mayor cantidad de prueba posible. El tema de los impuestos es un tema importante porque, bueno, sin los impuestos no voy a poder probar el 100% de la posesión, pero tampoco solamente con los impuestos voy a poder probar la posesión. ¿Cuál es el error común cuando nosotros presentamos este tipo de documental? Lo importante es que cuando se presentan los impuestos se presenten periódicamente, o sea, el pago año a año. ¿Qué pasa muy usualmente? Se presentan convenios de pago de años, de 10, 15, 20 años, todos juntos. Eso es una prueba relativa porque no se prueba la posesión continua y periódica. Entonces tengan cuidado, por eso digo, verifiquen, porque me ha pasado, de que cuando el cliente dice tengo los impuestos y después son todos convenios de pago, donde se hicieron dos pagos, o son todos convenios judiciales, prejudiciales, y esa prueba, no digo que no sirva, pero no sirve de la misma forma. Va a tener que ser complementada por testimoniales, que acá es importante las testimoniales de vecinos, de gente que ha trabajado en el inmueble, que ha hecho mejoras. aparte se puede complementar con documental, por ejemplo, el DNI del actor, resúmenes de cuenta, todo lo que acredite que la persona vivió ahí. y lo que también es importante es que se puede agregar como, en verdad, es como una informativa los oficios y el plano que constan en el expediente, pero tiene que ser ofrecida como informativa en el momento del ofrecimiento de la prueba. Bueno, sobre prueba creo que es eso lo más importante. ¿Qué puede pasar en el juicio de Usucapión? Puede ser que el demandado se allane, comparezca, estará derecho y se allane. ¿Yo puedo pedir autos para sentencias sin abrir el periodo probatorio? No. Tengo que probar los 20 años de posesión por más que el demandado se allane. Me ha pasado que ha comparecido el demandado de la otra parte y el juzgado mismo me ha dicho por qué habría el periodo probatorio. La respuesta fue que la posesión, o sea, que es un juicio declarativo y que está involucrado el orden público, hay un interés público, entonces es obligatorio probar, pase lo que pase dentro del proceso, por más que el demandado se allane, hay que probar los 20 años de posesión, sí o sí, pero bueno, esto puede ser un error que uno está en ese momento y le da confusión. La sentencia que declara la usucapión va a fijar una fecha exacta por la cual nosotros vamos a, que va a establecer el comienzo de la posesión. Puede coincidir con la fecha que nosotros pusimos en la demanda o puede surgir de las probanzas de autos que el juez determine una fecha exacta por la cual el actor comenzó a poseer. Una vez que se notifica, estamos suponiendo que nuestra demanda salió bien, una vez que se publican, se notifican, se pagan los aportes y sobre esto voy a hacer una aclaración también, porque a veces me dicen ¿por qué se fijan tan bajos honorarios en los juicios de sucapión? Si yo no digo nada sobre el valor del inmueble, puede ser que el juzgado me diga sobre qué valor quiero que me fijen los honorarios. Si yo no digo nada, se va a tomar el avalúo y acá me van a fijar el mínimo, 6 use, un valor bajo. Puedo fijar un valor intermedio o puedo fijar el valor real del inmueble pidiendo una tasación y ahí nuestros honorarios se van a hacer más elevados. Lo digo porque en el momento de solicitar la regulación de honorarios es probable que el juzgado nos plantee y es más, a veces se habilita que la regulación sea, por ejemplo, como las sucesiones a solicitud del abogado, obviamente. Una vez que tengo ya sentencia, cumplimenté con todos los requisitos, voy a estar en estado de poder presentar los informes para la inscripción. ¿Qué voy a presentar para escribir mi sentencia de usucapión en el registro? Primero voy a tener que pedir el certificado registral que se presenta en el registro de la propiedad, que es el C, módulo dominio y grávame. Tengo que cerciorarme de que esté completo en el rubro 6 con los datos del juzgado, Cui y autos. Si yo no completo el rubro 6, el certificado no va a salir con bloqueo registral, va a salir con un mero informe que no me sirve, digamos, porque no tiene bloqueo registral y es lo que yo quiero es bloqueo registral porque se va a transferir el dominio. El certificado tiene vigencia de 180 días importantes de la fecha de expedición que es el que figura en el ticket. O sea, yo tengo 180 días para presentar ese certificado en el legajo. Si se me pasa el plazo de 180 días voy a tener que volver a pedir uno, un certificado nuevo porque el inscriptor me lo va a observar a la hora de... que eso, bueno, después la doctora Martín lo va a explicar mejor. Otra cosa que voy a tener que presentar es el certificado catastral que se pide actualmente vía web por la página de la AFIP. Este certificado nos va del estado parcelario y también tiene vigencia de 180 días. Pasa lo mismo con el certificado registral. Si se vence tengo que volver a pedir uno. Aparte de estos de estos certificados voy a tener que pedir libre deuda de municipal y libre deuda de API, de impuesto inmobiliario. Si es PH me van a pedir aparte el libre deuda de dispensas. Una vez que yo tengo toda esta documentación la presento en el juzgado y si está todo bien va a salir el decreto que ordena la inscripción de la usucapión en el registro de la propiedad. Ahí me tengo que sentir glorioso de que termine lo que es el proceso y ahora solamente me queda la última parte que es la inscripción en el registro que va a ser cómo voy a preparar el legajo que es lo que va a hablar la doctora Martín. Antes de terminar quería hablar una sola palabra sobre lo que es la prescripción de bienes muebles que no es el objeto de la charla pero bueno esto se incorporó con el nuevo código no es muy usual pero puede ser que tengan algún caso es muy similar a lo que es la usucapión de bienes inmuebles acá lo que me van a requerir son 10 años de posesión de que yo haya recibido el bien mueble que generalmente es para rodados del titular registral del sesionario o del heredero que la cosa no sea ni hurtada ni perdida y acá también me van a requerir que inscriba el inmueble como litigioso igual que en lo que es para bienes inmuebles y la prueba va a basar generalmente en el pago de patentes de seguro prueba documental fotos revisiones técnicas hay una cuestión que es el certificado de posesión que es un trámite que lo hace el poseedor en el registro automotor este trámite no tiene nada que ver con lo que es la usucapión propiamente dicha pero a veces se confunde porque me ha pasado que algún juzgado me lo ha pedido como requisito previo a la usucapión y no es un requisito previo es una autorización que tiene el poseedor para manejar el rodado o sea se lo autoriza solamente a circular el poseedor se presenta en el registro le van a pedir una verificación técnica y otra documentación y le van a pedir un carnecito que es lo que le habilita a circular pero eso no tiene nada que ver con el juicio de usucapión que va en paralelo o sea una cosa es el digo por si se les pasa para nosotros se nos había visto frenado el juicio y bueno después de unas presentaciones y revocatorias pudimos seguir con con el juicio sin que el poseedor no le interesaba porque en ese caso el auto estaba parado no circulaba entonces no teníamos el certificado de posesión bueno yo ya ya termine lo mío ahora la doctora Martín le va a explicar un poco cómo es el tema de la inscripción del usucapión bueno qué tal buenas tardes a todos a los que están virtual y presencial en esta segunda parte de la charla vamos a hablar de lo que es la inscripción registral propiamente dicha si la tecnología acompaña les voy a compartir un QR en el cual ustedes van a poder descargar un modelo del expediente que van a tener que presentar si se ve no vamos de nuevo a ver ahí bueno ahí está el QR ustedes lo pueden descargar yo igualmente es lo que vamos a ir desmenuzando en todo lo que es la segunda parte de la charla yo ahora voy a abrir un powerpoint en donde vamos a visualizar también el expediente unos segunditos para en el QR cualquier cosa después se los pasamos también bien bueno creo que más o menos ya hay algunos bueno vamos a empezar con el powerpoint que es lo mismo que está en el QR también en el QR así no 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 yo no Lo que tienen que confeccionar es un legajo, el cual va a ingresar con una carpeta y la carpeta tiene que tener una carátula en la que contenga los autos, el expediente, el número y el año. Bueno, dentro de la carpeta ahora vamos a ir viendo los diferentes documentos y escritos que tienen que presentar en el registro. Bueno, acá tenemos el decreto que autoriza la inscripción registral. Y después, como primera cuestión, tenemos la confección de la SRD o solicitud de registración de documentos, lo que antiguamente se llamaba la robatoria, que hoy en día ya hace varios años que no está más en vigencia, pero me parece que vale la pena detallar rápidamente cómo completar los campos, porque es algo que generalmente trae algún conflicto. En el primer apartado es uso exclusivo del registro, ahí no vamos a hacer nada, donde dice el trámite, se lo da directamente la web, lo que es certificado catastral, ahí tienen, en este caso no está completado, entonces vamos a citar el ejemplo que lo tienen que poner, sería poner el número y la fecha del certificado catastral. Una cuestión técnica. Sí, sí, bueno, si quieren hacemos eso. Volvemos a poner el QR antes de continuar Sí, sí, bueno, si quieren hacemos eso. Volvemos a poner el QR antes de continuar, para que todos lo puedan ver. Bueno, estamos todos para continuar más o menos. Sí, bueno, estamos todos para continuar. Bien, vamos. Buenos días. Bueno, vamos hablar. Bueno, pues ya tengo que hacer las cosas que forz пер stand. Bueno, volvamos Ahí está Bueno, se va a ver un poquito más chiquito Pero no importa Ustedes cualquier cosa lo tienen en el celular Estamos en la confección del SRD En el rubro 1 Que es el acto Obviamente que ustedes van a poner Usucapión o prescripción adquisitiva Y en la parte de detalles Los autos Luego Tenemos el rubro 2 Que es monto, que no nos interesa En este caso Pues El rubro En donde tenemos que establecer El titular registral Tenemos que poner los datos del titular registral Como mencionó La doctora María Laura Pavlani Probablemente nosotros hayamos pedido una fotocopia Por lo cual vamos a contar con los datos del titular Y tenemos que poner todos los datos que contengamos Luego en el rubro 4 Tenemos que poner los datos De El adquirente Por sucapión ¿Sí? Todos los datos también Es muy importante Ya que Después Esos van a ser los datos Que van a quedar asentados Y para próximas transferencias O en caso de realizar Cualquier otra modificación del dominio El registro va a ser Va a ser los datos con los que va a contar el registro Por eso es muy importante también Consignar adecuadamente los datos Los datos del actor Luego tenemos el rubro 5 El 5 y 6 En donde vamos a tener que completarlo con la descripción del inmueble Otra cuestión muy importante respecto a estos dos rubros Y que muchas veces trae aparejado algún error Es que se deben completar según el nuevo plano de mensura No el plano anterior O sea, el plano de mensura que nosotros realizamos al efecto de practicar el proceso Bueno, esto es sencillo Se tienen que poner el departamento, el plano, el año, el lote, la superficie, el arranque Y en el rubro 6 son las medidas linderos Muchas veces uno dice Uy, yo no tengo la descripción, ¿cómo lo hago? Es sencillo Se tienen que poner tantos metros de frente por tantos metros de fondo Y los linderos respectivos En torno a los puntos cardinales norte, sur, este o oeste En caso de contener líneas quebradas También describirlas Y si el plano tiene alguna observación específica Incluirlo Ya sea en la parte del rubro 6 O en las observaciones de la SRD Luego vamos a pasar al rubro 7 Salvo que sea un pH No corresponde Entonces vamos a pasar al rubro 8 Que este es también un elemento esencial dentro de la SRD Que es el antecedente dominial Porque si nosotros no ponemos el antecedente dominial El registrador no va a saber a dónde tiene que practicar la usucapión Es decir, a dónde tiene que asentar la usucapión Y esta es una causal de rechazo No poner el antecedente dominial Luego en el rubro 9 Ponemos los certificados registrales solicitados Y en el rubro 11 Vamos a poner los datos del juzgado Del expediente Y del profesional Que llevó adelante el proceso Me parece importante aclarar Algunas cuestiones Antes de continuar con el próximo escrito Respecto al SRD Por un lado ya no es necesario presentar dos copias del SRD Antes se presentaba dos copias Ya no hace falta presentar dos copias del SRD Y por otro lado Otra cosa que trae a confusión muchas veces Es quién firma el SRD Ante esto hay dos cuestiones Dos posibilidades Por un lado Tenemos la posibilidad de que ¿La puede firmar el abogado? Sí, la puede firmar el abogado Siempre y cuando Se acompañe El oficio Firmado por juez y secretario ¿Sí? En ese caso Si en el expediente Que yo estoy ingresando Acompañe el oficio Firmado por juez y secretario La SRD La puede firmar el abogado Caso contrario La SRD Va a estar firmada Por juez y secretario Y no va a ser necesario Realizar el oficio Porque se entiende Que el SRD Ya constituye el oficio Entonces son dos posibilidades O la firma el abogado Y llevo también el oficio Firmado por juez y secretario O la firma directamente El juzgado A veces Muchas veces pasa Que el juzgado Es medio reacio A firmar La SRD En ese caso No hay inconveniente Que firmen el oficio Y ustedes ingresan La SRD firmada Por el profesional Que está autorizado A diligenciarla También tener en cuenta Que según La DTR Número 1 Del 98 El mismo profesional Que fue autorizado Para diligenciar El oficio Es el que tiene que Firmar la SRD Y en el oficio Y en la SRD Tienen que constar Todos los datos Del profesional Nombre y apellido completo Matrícula Colegio en donde se encuentra Matriculado Y el domicilio Bueno Acá tenemos Un ejemplo de oficio En este caso Se presenta La SRD fue firmada Por el abogado Entonces se presenta También el oficio El oficio Tiene que contener La transcripción Exacta De la autorización Para inscribir En el registro También Debe contener La descripción Del inmueble Según el nuevo plano Los datos Del titular Del adquiriente Y el El dominio Donde se encuentra El inmueble Y en la parte final Bueno Todos los datos Del profesional Como ya lo Nombramos Bueno Ahora También tienen que anexar Los certificados Registrales Que ustedes ya habían pedido Los certificados Registrales En sus Tres Módulos Dominios Grabámenes Inhibiciones Como nombró La doctora Tener en cuenta Que los certificados Tienen 180 días Corridos Desde Que se presentó El certificado Es decir Desde la fecha Que yo ingreso El certificado Tengo 180 días Corridos Para ingresar El expediente Si no Cae el bloqueo Registral Y en este caso Podemos Si ingresa El expediente Aún Con los certificados Vencidos Se tendrá que reponer Por búsqueda En este punto Quisiera hacer una mención Respecto A la anotación Litigiosa Que muchas veces Uno cree Que al tratarse De una medida Que fue solicitada Por uno mismo No es necesario Levantarla Pero no es así Todas las medidas Tienen que ser levantadas Por más que Nosotros mismos Hayamos pedido La anotación Delitis Igualmente Hay que levantarla Cualquier medida Que se tenga El dominio ¿Cómo hacemos esto? Sin andar en muchos detalles En caso de que Por ejemplo Tenemos que levantar La medida De anotación Litigiosa Lo que podemos hacer Es En el mismo oficio En el que se solicita La inscripción Del usucapión Solicitamos El levantamiento De la medida Y a su vez Ingresamos una SRD Para levantar La litigiosa Entonces El expediente Va a ingresar Al registro Primero va a ir Al área de gravámenes Y luego va a ir A la oficina Correspondiente Para su inscripción Obviamente Que la inscripción Del expediente Va a estar Supeditado El levantamiento De la medida Porque en caso Que por ejemplo El levantamiento De la medida Sale provisorio El expediente Va a salir Condicionado O sea No me va a salir Nunca El expediente Definitivo Hasta tanto Yo Levante la medida Bueno Luego Vamos a hablar De el plano De mensura Bueno Acá tenemos El certificado De benefición Que también Debemos pedirlo Tenemos que presentar El plano de mensura El que fue Realizado Para el usucapión Con su respectiva Reposición El tema de reposición Lo vamos a nombrar A lo último El plano de mensura Es un elemento esencial Del juicio de usucapión ¿Por qué? Porque ayuda a definir El objeto El objeto De la demanda Por eso Por eso resulta También tan importante Ingresarlo Ingresarlo Digamos Junto En el legajo Porque permite Al registrador Tener Una visibilidad Fiaciente De cuál es El lote Que se pretende Inscribir Con respecto Al plano de mensura Hacer una mención Al respecto También Anteriormente Pasaba Que no se admitía El plano duplicado Esto Inicialmente Catastro No otorgaba El plano definitivo Hasta tanto Salga definitivo El expediente En el registro Entonces ¿Qué pasaba? Esto era unida y vuelta De que el registro No te sacaba definitivo El expediente Porque no estaba El plano definitivo Y así Entonces A partir Para agilizar Una cuestión procesal El registro Toma El plano duplicado Y se entiende Que después Del profesional Una vez que El expediente Salió definitivo Se acerca Al catastro Para transformar Ese plano Duplicado Duplicado Es el que no es Definitivo En definitivo También Tenemos que agregar El certificado Catastral El certificado Catastral Es una Radiografía Del lote Nos indica Que no Tiene Ningún inconveniente Para transferir Respecto Al certificado Catastral Es imprescindible Tener en cuenta Dos cuestiones La primera Es el acto Por el cual Se pide El certificado Catastral Si hay otro acto Que no es Un sucapio Pero la prescripción Adquisitiva No es válido Ese certificado Para el legajo Que ustedes Están armando Si o si Tienen que ser Esos dos actos Y después También Como comentó La doctora Es el plazo Abajo A la derecha Pueden ver La fecha En donde Se da el vencimiento Del certificado Catastral El expediente Tiene que ingresar Antes de que Este vencido Asimismo El certificado Tiene que estar Definitivo No puede estar Observado Si está observado Tienen que sanear Esa observación Y reingresar Al catastro Hasta tanto Salga definitivo Y ahí recién Va a ser Un catastral Válido Para el expediente Acá yo les adjunté Una copia De la sentencia Que tienen que adjuntar En el expediente No es una sentencia entera Porque es muy larga Pero Tienen que adjuntar La copia De la sentencia Cuestión Sumamente importante Para Para la sentencia Es que En la sentencia Debe estar Descripto Según El nuevo Plano de mensura Yo sé que Soy reiterativa Con el tema Pero es algo Que pasa muy a menudo Que en la sentencia El inmueble No está descripto Según El nuevo Plano de mensura O no lo cita Esa es otra Cuestión También En la sentencia Debe estar El nuevo Plano de mensura Plano y año El inmueble Descripto El porcentaje Que adquiere El titular Porque muchas veces No se adquiere El entero Eso me olvidé También de aclararlo Tanto en el oficio Como en la SRD Debe estar claro El porcentaje Que adquiere El actor Lo mismo En la sentencia Debe estar claro El porcentaje Que adquiere El inmueble Los datos Del titular Y el dominio ¿Qué pasa Cuando muchas veces Sale la sentencia Sin estar descripto Según el nuevo Plano O le falta El año O está mal El año O tiene algún Error La sentencia O le falta Por ejemplo La fecha En donde Se establece Que inició La posesión Bueno Entonces El expediente Va a salir Provisorio Bueno El abogado Ve el volante Provisorio Y dice Ahora ¿Ahora dónde Tengo que salir? Bueno En ese caso Se debe pedir Una aclaratoria De la sentencia Entonces Se solicita La aclaratoria De la sentencia Para que El juzgado Corrija Esa ¿Qué plaza? No Bueno Pero muchas veces Se hacen excepciones Bueno Lo que me interesaría Comentar también Son los cinco estados Por los cuales Puede salir Un expediente Tenemos Definitivo Cuál sería Genial Le decimos al cliente Que ya está Que tiene su Su lote inscripto A su nombre Nos vamos súper contentos Después Después otra categoría Es observado Pero No se aplica A la vía judicial Y la categoría De observado No es aplicable A la vía judicial Solo es aplicable A la vía notarial Luego tenemos El estado De provisoriedad Que es O sea El expediente Solo puede salir Provisorio Definitivo Rechazado Y en algunos casos Condicionado La provisoriedad La provisoriedad Es Puede ser Si quieren Después citamos Algunas causales Pero bueno Algunas ya las estuvimos viendo Una vez que sale El expediente provisorio El abodo Tiene 180 días Para subsanar El error Esto a veces Resulta poco O No se llega A subsanar Porque a veces Uno depende De otras dependencias Por ejemplo En el caso De la aclaratoria A veces Uno depende De la agilidad Del juzgado Entonces En el caso Que ustedes vean Que se están acercando Los 180 días Y no van a llegar A cumplimentar Se puede solicitar De manera Excepcional Y fundada Una prórroga Entonces Mediante esto Se prorroga 180 días más El plazo Son plazos Corridos ¿Sí? Con respecto A la prórroga Mencionar Algunas cuestiones Que les pueden servir En el caso De que la tengan Que pedir Primero Es que la prórroga Como ya dijimos Extiende 180 días más El plazo Debe ser pedida Antes del vencimiento Esto es Esencial Porque si no Si ustedes la piden Después O sea Ya pasados Los 180 días La prórroga Le sale rechazada Por extemporánea Otra cuestión Importante también Es que por ejemplo Si a ustedes Se les vence La provisoridad Un viernes Y ingresan La solicitud De prórroga Un lunes Ya les va a salir Rechazada Porque ya pasó El plazo Es decir Ustedes tienen que Presentar la prórroga Dentro de los últimos 30 días De que se venza Dentro de los 180 Los últimos 30 Presentan un escrito Fundado Solicitando Es decir Explican Por qué piden La prórroga Se ingresa Por mesa de entrada Y va a la Respectiva oficina Que es Despacho O dirección Y ahí va a quedar A criterio Digamos Del funcionario Otorgar O no la prórroga Dependiendo De la gravedad Del error A subsanar Porque como dijimos Es algo Excepcional En caso De que No llegamos A hacer la prórroga Y Se nos vencieron Los 180 días Cae la inscripción Es decir Hay pérdida De estado registral Ustedes van a tener Que volver A reingresar El expediente De cero Para que nuevamente Se inscriban Al registro Las otras Dos posibilidades Es Que el expediente Salga rechazado Eso es Una de las Peores cosas Que puede pasar Porque implica Que no se le da Curso al expediente Directamente Así como entra Sale Una causal De rechazo Puede ser Que no Tenga el dominio En el oficio En el SRD En la sentencia Es decir Que no se sepa A dónde A dónde Practicar la inscripción O por ejemplo Esto ya no No pasa tanto Pero solía pasar Que se presente La robatoria vieja La anterior robatoria No Se tiene que presentar La SRD Y sin otra posibilidad La última Es que el expediente Salga condicionado Es decir Condicionado A un acto Anterior Como puede ser El levantamiento De anotación litigiosa O cualquier otra Media precautoria Que llegado el caso Primero tienen que Solucionar eso Para después Reingresar El expediente Para la transformación Bueno Luego Tenemos que adjuntar El concuerda O respaldo judicial En el concuerda O respaldo judicial Tienes que estar Suscrito por el secretario Del juzgado Que deberá contener La denominación De las copias Artificadas Del expediente Que son acompañadas En el leajo Los escritos La sentencia Es decir Todo un resumen De todo lo que nosotros Vamos a presentar En ese expediente Y todas las copias Como ya dije Deben estar Todas las copias Del expediente Deben estar Certificadas O sea Pueden presentar copia No es necesario Que presenten El original Pero todas las copias Deben estar Certificadas Y foliadas Es decir Con el respectivo La numeración De todo el expediente En el legajo Bueno Acá Yo no sé Si lo llegan a ver Puse un ejemplo De cómo Se realiza Digamos El concuerda Por ejemplo Sentencia Que declara La usucapión En foja 15 Se pone El tribunal Interveniente Los autos Y el número De expediente También Debemos acompañar La última boleta De API Y con eso Ya tendríamos listo Nuestro expediente Para presentar En el registro Algunas Aclaraciones Al respecto Esto es todo La documental Que tienen que presentar Respecto a las reposiciones El expediente Repone La ley convenio Para ingreso normal Que hoy Está en 4.000 pesos Y un sellado fiscal De 10 por mil Sobre la evaluación fiscal Y con respecto Al plano El plano También repone El plano Repone 3.000 pesos Estos son los valores Que salieron ahora Repone 3.000 pesos Por plano Y 1.800 pesos Por cada lote Es importante destacar Que si tienen varios lotes En el plano Tienen que reponer Por lote También Por último Aclarar Que todos los formularios Los pueden encontrar En la página De la provincia O en la página Del colegio de abogados Y para finalizar Quería hacer una mención Breve mención Respecto Al cómputo De plazos Que Como hoy en día El registro está Bajo una suspensión De plazos Muy grande El momento En el momento Que se levanten Los plazos Me imagino Que varios Van a encontrarse Con muchas dudas Entonces Vamos a tratar De que hoy Se vayan Con otro Otro panorama Para el cómputo De plazos Hay que diferenciar Dos cuestiones Los plazos Para los certificados Y los plazos Para el ingreso En el caso De los plazos Para los certificados Los días De prórroga Se suman ¿Sí? Y en el caso De los plazos Para la inscripción La prórroga El día Tengo que inscribir Si no cae Ese día Tengo que inscribirlo Si no cae ese día No No me corre la prórroga Y en caso De que Justo el día Que yo tengo que ingresar El expediente Hay prórroga Lo que hago Es Ese día Puedo no ingresarlo Pero el día El día hábil Inmediatamente Posterior Tengo que ingresar El expediente Entonces Para los certificados Se suman ¿Sí? Nosotros tenemos 180 días En caso de que Que haya una prórroga Sumamos Nos fijamos Cuántos días De prórroga Y se suman En el caso De la inscripción Tenemos que Tener certeza De que Cayó justo El día Que yo tenía Que ingresarlo Prórroga Si no No nos sirve ¿Sí? En caso de que haya caído Prórroga Ingresamos el día hábil Posterior Y por último Para finalizar Hacer mención A la ETR Número 43 Que establece Que determinados Actos Deben ser Matriculados En el registro De la propiedad ¿Sí? Si bien Hay casos En los que No sucede Por la complejidad O porque Salen provisorios Y no se puede Transformar En definitivo El expediente Todo expediente Que ingresa Al registro Debe pasarse Por el sistema De folio real Electrónico ¿Esto qué quiere decir? Que se le va a dar Un número de matrícula Deja de estar En tomo y folio Y se le da Un número de matrícula Esto es sumamente Importante Y a lo que el registro Tiene que apuntar Para una modernización Y una agilización Tanto para el profesional Como interno Y a su vez Para dar cumplimiento También a la ley registral Y a la DTR Número 43 Que es La que Dispone Esta cuestión En torno a la matriculación Así que bueno Hasta acá llegó La exposición Respecto a lo que es La inscripción Cualquier cosa Está habilitado El mail Del instituto Y les invitamos A que tengan Si tienen que evacuar Cualquier duda Puedan enviar Un mail Y será Tratado De estar resuelta Gracias Yo hay una cosa Que no mencioné Es que se puede Usucapir Una parte indivisa De un inmueble O sea Yo puedo tener Un inmueble inscripto Con medidas Que nosotros Llamamos mayoraria Y puede ser Que el inmueble Que nosotros Vamos a usucapir No coincida Con esa mayoraria Que está inscripta Por eso Lo importante El plano Entonces acá Cuando vaya Yo a inscribir El inmueble En el registro Ese plano No va a coincidir Con el lote original A nombre De nuestro demandado Entonces Cuando yo ingrese La litigiosa La anotación litigiosa En este caso Es importante Que yo Ingrese el plano Junto con la anotación litigiosa Ingrese el plano Para inscribir ¿Por qué? Porque el plano Sobre el cual Yo voy a pedir La anotación litigiosa O sea El inmueble Que voy a pedir La anotación litigiosa No coincide Con el que está inscripto Es una parte Una parte indivisa Si yo trabo litigiosa Sobre la totalidad La mayoraria Lo voy a trabar Sobre todo Y no es correcto Porque yo voy a usucapir Una parte indivisa Eso me había quedado Por aclarar Sí Claro Puede ser Porque yo Hago un usucapión De una parte indivisa Puede ser Porque la parte Que yo voy a hacer Un usucapión No coincida Puede ser Que tenga un metro Menos Digamos Que por el plano La parte No coincida En su totalidad No solamente Puede ser también Una mayoraria Y que yo Determinadas personas Se dividen un loteo Y puede haber cinco Entonces yo voy a Usucapir una parte Pero puede ser Que porque el plano No coincida Con las medidas originales Entonces ahí va a haber Una diferencia Por eso es importante Prestar la atención Como dice la doctora Martín Al plano Que todo lo que yo inscriba Sea según plano Me olvido De lo que yo tengo En el certificado En el informe Esas medidas Son las registrales Del lote original Que compró Nuestro demandado Yo ahora voy a tener El nuevo plano Y mi base Va a ser el plano Sobre el cual Yo voy a Usucapir Que puede coincidir O no Por eso quería Hacerle la mención Porque a veces Nos confundimos Y a la hora De presentar La sentencia Y entiendo Lo que vos decías De la aclaratoria De que a mí Se me pasa El plazo Procesal Para pedir La aclaratoria Que tengo Un tiempo Lo que vos decías De la sentencia Está bien Lo que pasa Acá yo voy a Tener que rectificar Si o si La sentencia O sea Se le llama Aclaratoria Pero yo voy a Presentar El volante De provisorio En el juzgado Y decir Al juez Yo no puedo Inscribir Esta sentencia Porque la sentencia Está Descripto El lote Según El título De registro Lo que estaba Diciendo yo Abrimos la ronda De preguntas Y si quieren Las hacemos Con el micrófono Así pueden Los que están En modo híbrido Pueden escucharla Nosotros le mencionamos Aclaratoria Pero es una rectificación De la sentencia Es como decir Pues O sea El profesional Se da cuenta El juzgado A veces tampoco Se da cuenta De que Redactó la sentencia Según el plano viejo Y es un error grave Porque puede ser Como George citaba Ahora Hacía la aclaración Puede ser Que no coincida Para nada Es más Que tengo Un nuevo número Que usualmente pasa Tengo un nuevo número De lote No coincidan Las medidas Entonces Si o si De alguna forma El juzgado Va a tener que Rectificar la sentencia Eso es imprescindible Porque si no A mí nunca El registro De la propiedad Me va a inscribir Esa sentencia Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo te quería hacer Una consulta Con el principio Lo de la notificación Si de los informes Surgen que hay Dos titulares Registrales Uno Domicilio desconocido Renaper Rebeldía Defensor El otro Nos enteramos Que tiene una sucesión Encontramos el Proceso sucesorio Suponiendo que está En Rosario ¿No? Porque puede estar En otra provincia Pero bueno Supongamos que lo encontramos Le notificamos A esos herederos Si no se presentan Hay que nombrar Aparte Un curador ad hoc De esa sucesión No es necesario Nunca me pasó Porque el Bueno Por eso quería saber Si te había pasado Claro Cuando Los demandados Entonces Me dijo ¿Por qué no demanda El titular Registral Y o Herederos Ponele Íbamos a terminar En los herederos Pero yo demanda El titular Registral Y Después En caso de haber Sucesión abierta Y que los herederos No comparezcan Nombrar al curador Ad hoc Puede ser El mismo defensor Sí Es el mismo defensor A mí nunca me pasó Es depende De cada juzgado A mí también me ha pasado Que hay juzgados Que automáticamente Piden el oficio Al RPU Y hay otros Que no Te piden Publicación de dictos Y uno Yo lo que hago Es Yo pedirlo Digamos Para que quede prolijo Sí Porque Porque después pasa Que ya les habrá pasado Que después En la mitad Del proceso Hay un decreto Para evitar Futuras nulidades Es igual Cuando Ustedes ven Que está fijada La cédula En el primer decreto No, no se fija La cédula Entonces Si nosotros Advertimos ese error A veces decimos Bueno No, si conviene Ahora Pero después A mí me ha pasado Autos para sentencia Y ver que la notificación Estaba mal A mí me ha pasado Estar del otro lado Por el demandado Una sucesión Nosotros éramos Abogados de la sucesión Y nos entra un oficio Notificando que hay Una usucapión abierta A nombre del causante ¿Qué había pasado? Había notificado mal El abogado de la sucesión De la usucapión A un domicilio Que figuraba en la escritura Que no era el domicilio Ahí se lo morfó el juzgado De no pedir O sea, estaba mal notificado Nosotros comparecemos Advirtiendo que era Nuestra primera Digamos Anoticiamiento Del juicio Con el oficio Pero claro Ya estaban los autos Para sentencia Entonces pedimos La nulidad De todas las notificaciones Y ahí nos allanamos Por eso es importante El tema de las notificaciones Por mal que el juzgado A veces nos da por válida Verificar bien Porque después nos pasa Que como pasaba a nosotros Claro, el abogado De la contraparte Que teníamos nosotros De la contraparte Se desesperó Porque nosotros le pedimos La nulidad De todas las notificaciones Porque estaba mal notificado ¿Pasa que los domicilios Como casi siempre Los titulares registrales Por eso para mí Lo más seguro Es siempre pedir un oficio Al RENAPER Lo primero Es más Hasta nosotros Tener un domicilio Que nos parece Pedir oficio al RENAPER Y ahí nos aseguramos Va a quedar notificado Una consulta Cuando tenemos Cuatro actores Que vienen a través De herederos Del padre fallecido Ellos En la inscripción Sería por un cuarto Para cada uno No es algo Entero Si van a comparecer Si comparecen los cuatro Van por Sí Salvo que haya Alguna sesión De derechos hereditarios No Cada uno Va por un cuarto No Acotar a lo que decía ella Si se puede hacer El plano Solicitar Que en la medida De lo posible Que se Se creen lotes De una mayor área Para dividir Por cada uno De los herederos ¿Se podría hacer eso? No 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 Eso yo entiendo Que eso O sea Se hace un lote Y después En el supuesto Casa Los herederos Se van a tener Que dividir Se venderán Se darán Una permuta Lo que fuere Yo quería hablar De la intervención De títulos Porque todos los fallos Hablan De actos De posesorios Manifiestos Claro Pero ¿Cuáles serían En la práctica? Es muy difícil Esa prueba Es difícil Cuando son Copropietarios O sea En el caso Que hablábamos De herederos O de cotitulares En los fallos Citan Como que El mero pago De impuestos No acredita Yo entiendo Como que La prueba Tiene que ir dirigida A la exclusión De la posesión Del otro cotitular O sea Por medio Testimonial Es documental Como La prueba Tiene que ir Apuntada A que el otro No ha ejercido Los actos Posesorios No solamente Probar la posesión Sino la falta De gestión Exactamente Por eso Es más compleja La prueba Y muchos Muchos fallos Salen mal Entonces No solamente Probar la posesión Sino la exclusión Yo tengo que Intervertir el título Y Tengo que probar De que el otro No poseyó Porque el otro Es titular Y supuestamente Nosotros poseemos El pago de los impuestos ¿Por qué no prueba? Porque yo soy solidariamente Responsable con el cotitular O sea Yo por mi parte Indivisa Tengo que pagar Los impuestos Entonces se necesita De otra prueba ¿El condominio También tiene que Intervertir? El que va a intervertir Es el que va a iniciar El juicio ¿En el caso De coherederos Y en el caso De condominio ¿También? En los dos casos O sea Yo puedo Intervertir Claro O sea Son los dos casos Que se da Si yo compré Con otro Y lo que se da Mucho Es que En el caso Que decía El doctor Hay cuatro herederos Posee uno solo Yo voy a tener Que analizar Un usucapión Contra los otros Tres Coherederos Y ahí la prueba Es un poco Más compleja No sé si compleja El juzgado La va a verificar más Por eso Tengan suma Sumo cuidado Con la prueba Cuando tienen Un caso De estos Porque el juzgado Verifica La prueba Mucho más Finamente Que en el caso De que yo Lo inicie Contra un tercero El usucapión Hacemos las últimas Dos preguntas Y cortamos Bueno La primera pregunta Que te quiero hacer Es respecto Me ocurre Que tengo el plano De mensura Hecho a nombre De una persona Que en el interregno Es decir Antes de iniciar El juicio De un usucapión Fallece Tengo dos O sea Dos situaciones iguales O sea Hizo el plano Hicieron el plano La persona que poseyó Y antes Lo tiene inscrito O sea El plano todo Y él es el poseedor Claro Fallece Y tiene herederos Claro Bueno Y el heredero Va a seguir Ok Pero el juicio De un usucapión Yo porque Ustedes dijeron El plano Tiene que ser Sí bueno Pero en este caso Al sucesorio Ellos siguen O sea Inicio el juicio De un usucapión La heredera Inicia el juicio Y luego va a tener Que ir al sucesorio Porque la inscripción Va a ser En este caso Como yo decía En el caso De que no sean herederos De que salga Nombre de un tercero En este caso Es una de las excepciones Porque Sigue la posición Los herederos O sea Va a ir O sea El plano va a estar Nombre del causante Exacto Pero vos Con la declaratoria De herederos Probás Quienes son Los herederos Declarados Y ellos van a tener La legitimidad O sea Todos los herederos Van a tener Que comparecer En el juicio Para claro Como actores La inscripción Se hace Directamente Ya a nombre De los herederos Claro Ah ok Y la segunda Es Tengo una situación Donde el inmueble No tiene dominio Eso es una cosa Hermosa Que puede pasar Ah perfecto O sea A ver Porque hay Ciertos rubros O cosas Que Porque son Decisiones De derechos Inmemoriales Pero No Yo ya tengo La sentencia Yo estoy En la inscripción Por eso Me parece Que es la En ese caso Es Tengo Tengo Impuesto Inmobiliario Lo que pasa Es que No tiene Tomo, folio Número No te preocupes Porque en ese caso Cuando vos cargas La SRD Hay un apartado Que te va a decir Primera inscripción Ajá Entonces vos tenés que Ponerlo Tildarlo Y si vos querés Agregarlo En observaciones Por las dudas Agregas Primera inscripción Y con eso ya está El registro Lo va a matricular Este inmueble Y va a hacer Un nuevo dominio Y a partir de ahí Ya va a tener Un dominio Pero no se va No hay ningún problema Con que no tenga dominio Siempre y cuando No lo tenga Obviamente Que la sentencia Tiene que reflejar Que no tiene dominio Porque Si no Si se Se tiene que pedir Sí o sí Pero fíjate Que en la parte De SRD Tiene un tilde Que dice Primera inscripción Si no lo pones En observaciones Eso no No es conveniente La relatoría En este momento No está funcionando De la manera Que estaba funcionando Antes Ya Claro No es de la misma De la misma forma Yo creo que ahora Debe haber Menos personas Pero bueno Si ustedes se acercan Al registro Obviamente que alguien Les va a ayudar No hay ningún problema En eso Así que Bueno Vamos con la última Pregunta acá Bueno Lo que yo les quería Preguntar Es respecto Del plano En algún momento Había alguna Jurisprudencia Aislada De que se podía evitar La presentación Del plano O la exigibilidad Del plano Si eso Hay algún fallo Aislado ¿Por qué? Porque muchas veces La usucapión La usamos En forma residual Para compraventas Reales Que tienen algún Defecto En la transmisión Del boleto A lo mejor Algún hermano Que no firmó O algo por el estilo Algún heredero Que no firmó Y en realidad Después la venta Coincide Con No es un plano De mensura Pero sí coincide Con un lote Determinado Que tiene plano Tiene todo Digamos El catastro Estaría cubierto ¿Hay jurisprudencia O el plano De mensura Para juicio Es 100% A mi criterio No hay forma Porque está la ley La 14.159 Y el decreto 5.756 Que habla De eso De catastro O sea Que tiene que tener Estado parcelario Nuevo Yo nunca vi Un caso Puede a lo mejor Admitirse la demanda Y después presentarlo Con posterioridad No sé si Excepcionalmente Puede haber Alguna cuestión Pero es un requisito Perdón Además Después no lo vas A poder inscribir Porque Digamos Es un requisito Sí o sí Que te piden En el legajo Hay una DTR En donde se establecen Todos los requisitos Que es la número 18 Y forma parte De uno Uno de ellos El plano Después El otro Si Sirve En el caso De que El demandado Esté Fallecido Surja En el RENAPER Que esté Fallecido Vos dijiste Que en ese caso Si no hay Sucesorio abierto Uno tendría Que notificar Por edictos ¿No? Sí ¿No habría Una obligación De iniciar La sucesión Ahí como acreedor? No 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 Se publica En edictos Y va a quedar Notificado Directamente Sí Pero Yo no tengo Ninguna obligación Yo quedo Cubierta Con la publicación De edictos Y después El defensor Hará lo suyo Pero ahí termina Lo nuestro Les damos un aplauso A la doctora Martín Y a la doctora Pablón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!